La pesca responsable para mí es capturar un pescado que esté ya en desarrollo. Coger lo necesario para el sostento de nuestros hijos. Ok, so this is the tuna from Bahía Solana, which is using traditional technique to sustain the fish quantity, rather than using industrial catch. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Trata de que ese hielo le alcance a cubrir el frío de esa producción. Coger lo necesario para el sostento de nuestros hijos. Tenemos que hacerla porque si no los hijos de nosotros no ven pescado. Lo que no necesitamos para comer, no lo matamos, sino que lo soltamos. Mar Viva está apoyando lo que es el HIPPAT, reglamentación pesquera, ordenamiento pesquero. Y ahorita en lo que es comercialización con la red de frío, porque ellos fueron los que trajeron a GOT. La red de frío son cuatro organizaciones, tres pesqueras y una de procesamiento. De antes no hacíamos la pesca responsable porque no teníamos conocimiento. O sea, no nos habían dado capacitación. Nosotros hemos andado con Mar Viva, hemos estado en reuniones con ellos, porque ellos nos quieren también apoyar en el campo de la pesca artesanal. Siempre y cuando andemos con pesca responsable. Sí, porque de todas maneras, así como te decía, los ingresos son mejores. Tiene que ser un pescado, una captura fresca, muerte de hielo. Porque ya ellos necesitan una mejor calidad. Entonces lo cogemos, lo cogemos del mar, desde que sale al mar mueren fríos. Ya ahí se mantiene intacto hasta que llega ya a la red de frío. O sea, máximo un día, máximo dos días. Sale al frío para eviscerarlo. De la eviscerada pasa a frío, agua con hielo, al lavado. Y de ahí pasa al cuarto de conservación para mandarlo, por ejemplo, dos veces en la semana. Bueno, ese proceso ha funcionado también porque los de WOC se convencieron de que el producto que nosotros le estamos mandando es 1A. Es un producto que se captura bien y el proceso del tratamiento, hasta ponérselos allá, está en perfectas condiciones. Lo ideal es que el pescado venga y el helado para que mantenga las condiciones de frío. Como ustedes se han podido dar cuenta, ya tuvimos todo el procedimiento, la recepción, su análisis físico que hacemos al comienzo. Lo trajimos acá a la sección, lo porcionamos, se fileteó, se hizo el empaque al vacío, pusimos su respectivo rótulo. Es un sticker donde está la fecha de recepción del pescado, está la fecha de procesamiento y está la fecha de duración de ese pescado. O sea, que tenemos un control hasta que el pescado está en una de las barras de switch o en una cocina de WOC, es decir, a partir de hoy nos damos tres días para el consumo. Ya tenemos nuestro producto listo, vamos a proceder a mandarlo en una nevera y ya va para los puntos de venta para nuestros clientes que el pescado llegue muy fresco. Ok, so this is the tuna from Bahía Solana, which is using traditional technique to sustain the fish quantity, rather than using industrial catch. To me, foundations like Malviva's important because we want each consumer to be responsible for where the product comes from and also they need to understand how important to sustain what we have in this world. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!